Para llegar a Sombrerete, municipio ubicado al norte de Zacatecas, se necesitan viajar tres horas en auto desde la capital. Al llegar, arcos en color rojo y amarillo le dan la bienvenida. A 20 kilómetros se encuentra la Noria de San Pantaleón, una comunidad que en 1945 vio caer su actividad minera y la migración dejarla en silencio. Dio una gran época de bonanza. En 1925 se dice que hay diferentes cifras, que hubo 5.000 habitantes, otros que 10.000, pero lo que es la tradición oral dicen que llegó a haber hasta 20.000 habitantes flotantes, los que venían y se retiraban. El primer nombre de este pueblo fue San Martín, en honor al santo y a 6 de 12 cabalgantes que arribaron en noviembre de 1554 para abrir camino a los conquistadores. Registros históricos cuentan la existencia de teatros, una plaza de toros, un campo de béisbol, escuelas primarias y secundarias. Hubo un problema entre los trabajadores y que ellos iban a hacerse cargo de todo y la compañía inglesa les cedió toda la minería y no funcionó. Entonces, después de haber tanto comercio, tanto diversión, incluso hubo casinos, se tuvieron que retirar muchas familias porque ya no había para el diario sustento y quedó abandonado por muchos años, nada más con las pocas familias que tuvieron mucho amor a este lugar. Hoy en día sus calles lucen en ruinas, con casas abandonadas y del teatro y de la plaza de toros solo queda el recuerdo. 38 personas son las que habitan la noria de San Pantaleón, divididas en cinco familias. La migración orilló a sus demás habitantes a buscar mejores oportunidades. Es el 27 de julio cuando el pueblo revive para celebrar a su santo patrono entre música, danza y comida. Así desde hace 100 años la noria se viste de fiesta, pero no solo por San Pantaleón. A unos cuantos metros de la iglesia, los fieles construyeron una pequeña capilla donde ahora le rezan a la niña blanca. En las minas había tres imágenes. El santo patrono de los mineros y la Santísima Virgen de Guadalupe y la Santa Muerte, que fue creada por un señor de apellido Alvarado. Y sucede que se quemó, la tenían en la iglesia. No se sabe si fue intencionalmente o no, pero el caso es que se quemó y nada más quedó su cráneo. Y ese cráneo fueron con un señor que se llamaba Daniel Villasana, que él se dedicaba a ser santos y a restaurar. Y le dijeron, dijo, no, es que esto ya no tiene remedio, tiene que hacerse otra nueva. Hizo otra, que es la que está en la... Con imágenes de Iván Rodríguez, Valeria Gil, Meganoticias, Zacatecas.